Bueno, vamos a jugar este partidito entonces con el Rubin Kazan De visitante muchachos, este es el segundo partido Que tenemos con el Leeds United, dirección del equipo entonces Kiannipal Tier, vamos a hacer unos cambios Vamos a probar a Barney o Barney Como titular Y Green Green, Green, Green Por Norris Vamos a ver que hace Green por Norris ahí Vamos a jugar el partido nomás Con el Rubin Kazan de visita muchachos Kiesa, vamos a ver que hace Kiesa aquí Vamos Kiesa, que te puede hacer aquí Uy, nos pasamos No le atino Ni al palo Ya, démosle nomás al partido muchachos Ahí sí que le atiné al palo pero no fue nada Bueno, nos fuimos Con el partido en el segundo partido muchachos Con el Rubin Kazan, este partido también es amistoso Vamos a ver si el equipo le logramos dar uno a Roden Empezamos bien a conocer a los jugadores Y a sacarle rendimiento ya que el partido anterior fue un empate Ahí está entonces nuestro team amigos Nuestro querido Leeds Nuestro equipo fetiche Vamos, vamos que ahora salvemos un poquito más Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacerle presión a Austin Vamos, que se te ha metido Kiesa Uy, pero aquí sí Joder Austin Abre la pelotita No lo pudimos ahí Vamos, persiga, persiga Muy bien Muy bien Green Vamos, vamos Que puedes Recupera, recupera Excelente Peltier Vamos, vamos Tranquilo A veces me equivoco de controles Vamos Kiesa, no la pierdas Tienes que ser la figura Kiesa Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo se nos da vuelta ahí? En el Rubin Kazan estamos jugando Contra el Rubin Kazan Vamos, que no metiste y todo Uy, que jodimos ahí Uff, sorry, perdón Vamos, vamos Vamos, Kiesa Vamos, vamos Vamos, vamos A quitar el balón muchachos Que nos han tenido el balón por mucho rato ya Bien, bien, bien Esto es el cambio parado de jugadores acá Ahora, es distinto del cambio manual De jugadores en el Pro de Lucho Nuzon Los cambios de frente también hay que hacerlos un poquito, un poquito más Medidos Bien, bien, nuestra Nuestra, nuestra Rápido McCormick Drury Drury Austin Juff Juff Vamos, vamos Juff Bien, excelta recuperación Vamos, vamos Vuelve, vuelve Muy bien Muy bien, Austin Está complicado esto, eh Nuestro debut fue un empate Podríamos haber ganado pero Nos cagamos al final Vamos, vamos Uy, uy Bien, Liz Liz, eh Está ahora nuestra mejor defensa, eh Vean competencia y compañía Austin Uy, como se nos pasó esa con Austin Vamos tranquilo Que ganamos ahí con Liz Liz vendría siendo como Besquiranga en nuestro Liga Master de peso, eh Vamos con Cormack Bien, nos pasó el lateral Excelente, el lateral Uy, ahí nos cortó Kuzman Bien, McCormick Uy, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Recuperemos Bien, bien, vamos Muy bien Está muy entretenido el partido esto Está Que arroba, muchachos Que no nos dejan Vamos Se lo metiste toda buena Buenísima No, muy malo Muy malo Malo, 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 malo Malo, 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 malo El centro, Liz Ordinariez El centro Bien, ganamos ahí Liz, el Eterno Es que va a ser hombre Es que no se equivoca Uff, uff Está complicadito esto Son rápidos los del Rubin Casano Vamos, no te equivoques Aquí esa Te vamos a tener que sacar Como si era la figura que hemos comprado Bien, Peltier ¡Joof! Bien, Austin McCormick Barney Uy, que la jodimos con ahí, Barney Vamos, vamos Bien, el control ahí El choque, muchachos Que jodido Como ya das ese paseo Austin Muy bien ahí Austin Pero no es muy bueno con esa pierna parece No es muy ágil Va El 8 De nosotros Vamos, vamos Uy, que la jodimos aquí de nuevo Nada, nada, muchachos Eso es de la mano, eh Eso lo hemos puesto también Que las manos las cubro todas Vamos, vamos Uy, que se nos complico a estos muchachos No, se nos complico Casi, casi, casi El 1-0 en contra, amigos Casi de los jodidos Rondona entonces por Diadjuin Nosotros también vamos a hacer unos cambios Plantilla Vamos a cambiar entonces a Barney Por Soma Y a White Que es lateral izquierdo Peltier Peltier Vamos a batizar entonces Vamos a probar con otro defensa Snorbu puede ser Si, con esos Continuamos entonces Bonito el uniforme de Leeds, eh Como les decía antes Este juego Tiene un motor gráfico distinto Se ven muy, muy distinto los jugadores Un motor gráfico con Direct 3D Que se basa en Direct 3D Completamente en programación Uy Bien, 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 bien Uy Uy, que era jodido los muchachos, eh Ese que venía frío entrando Y el que venía con todas las ganas ahí De meter el gol Nos ha batido el gol Rombón En el minuto 69 Rombón Que complicado Muchachos Que eso tiene que parecer, eh Si o si tiene que parecer Si o si tiene que parecer No, bien, bien el quite Bien el quite, bien el quite Bien, que snorbu Cambiamos la defensa y quedo hecha Ablas Vamos, cubrela, cubre la pelotita Cubre la pelotita Excelente Queso Lo jodido queso Hemos vendido a la estrella Y hemos comprado uno más barato, eh Carabamos unos 400.000 dólares, tío Nada, hace falta un defensa, eh Posesión de nuevo Vamos, vamos Vamos, vamos Glees Green, que recupera Pelitiera Diof Vamos, vamos Uy, que se enojo dios sea Los muchachos Muy, muy largo También, entonces Vamos, recupera, recupera Diof Vamos Vamos Apriétale, apriétale, apriétale Bien, recuperamos un quite No es mal que estos son partidos amistosos muchachos, eh Porque Si no se nos vendría La noche Uy, que lajo digo Tranquiles son muchachos Complicadito está esto, eh Bien, nuestra Con falta Con la falta Están adentro, eh Son rápidos estos del run, que son Vamos, que se nos viene la última No, no se nos dejó No nos dejó el árbitro con la última Acaban de ganar 1-0, vete Ok Ok Esas fueron las valoraciones de cada uno Cesar Navas 8.4 de valoración Y el mejor jugador de la cancha Y los mejores jugadores de nosotros fueron Austin y McCormack Diof, un 5-7, debería ponerse el equipo al hombro Diof, ah Ok Continuamos entonces Oferta del traspaso inaceptable Un millón 600 mil dólares, entonces tenemos que ofrecer Para traernos al defensa central de Levante David Navarro Vamos a ofrecerles entonces ¿Cuánto nos pedían? Bueno, vamos a ofrecerles Eso Vamos a ver que nos dice Ahora que nos quedamos sin presupuesto Oferta de traspaso aceptada entonces Oferta de contrato Creo que era un millón 700 mil dólares Los que nos podían haber aceptado No un 800 Pero bueno Enviamos entonces la oferta Y ahí contratamos al jugador Mi representante y yo hemos estudiado tu oferta de contrato Pero no podemos aceptar las condiciones porque me encanta vivir aquí En principio no quiero cambiar de residencia pero estoy abierto a escuchar ofertas Agradecemos tu interés pero por favor modifica tu oferta y mi representante y yo la estudiaremos Ok Enviar nueva oferta ¿Cuánto quieres? Ok Nos quedan 3 mil De presupuesto salarial Así que bueno Veamos que nos dice El Spurs en negociaciones con Y Wayne del Real Madrid Siguiente partido Bueno muchachos Los dejo hasta acá Porque se nos viene un amistoso de local Contra el Parma Por lo que estoy viendo Así que vamos a guardar esto Y los vamos a dejar invitados entonces Para seguir la carrera de Pepito Pepe En la próxima Ves que nos veamos en este FIFA 13 muchachos Muchas gracias por ver y que estén todos muy bien Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau Oseng Un saludo P� Canto Tutorial Canto Hasta podemosiker Canto